Oye que mira que llegó la María Edi, Edi González, este fue a ti ¡Vamos, vamos! María la Madre Quillosa Oye, y eso, te tienes que llegar María la Madre Quillosa María la Madre Quillosa María la Madre Quillosa ¡Súbele, que súbele, que súbele, que súbele! Estoy teniendo sentidos problemas con tu bebé Todo lo que hago es criticado, no soy perfecto Soy de mundo, soy de calle Nunca pierdo los detalles Mi crítica es mujer, no soy perfecto Yo lo sabía, tú la escondías Hasta que un día alguien me habló A su patraca le dicen María patraca le llama Por su experiencia en todo Y también por querer cambiar todo A su patraca le dicen Por esa forma que tiene Hoy lo lamento Hoy lo lamento Y este es un tormento ¡Vamos! ¡Agua! Se dice Oye, ella dice María Matraca le llama Mira que no puedo más ¡No puedo más! Se dice Oye, María María Matraca le llama María Matraca le llama Mira que me tienes loco Coditita la semana Se dice Escúchame, María María Matraca le llama Voy a hablar con tu papá Y voy a hablar con tu mamá Pa' que me deje tranquilo Si me pongo la camisa en el comedor Me dice que no quedó María Matraca le llama Ya yo no sé qué voy a hacer con ella María Matraca le llama Voy a hablar con la gente de su barrio Pa' que me deje tranquilo María Matraca le llama Y es una mujer muy caprichosa María Matraca le llama Ya sé Ya sé María Matraca le llama María Matraca le llama María Matraca le llama Esta niña me tiene loco No sé qué voy a hacer con ella Mira, mire, se sabe tranquilo A ver María Matraca le llama Oye, no puedo decirte otra cosa María María Matraca le llama Yo no puedo conmigo María María la maravillosa Oye, María, mira qué De frente al grano Les voy a cantar Les voy a comunicar A todas las marías presentes aquí A todas las chicas A todas las chicas Que se llaman marías Les quiero cantar Les quiero comunicar Esta canción que dice así Escucha bien, escucha bien Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis María Oye, que mira la María Mami, mami Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis María Para que te guste Para que roste Para que vales Para que vales Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis María Escucha bien, escucha bien Escucha bien ¡Vamos, vamos! María la maravillosa María la maravillosa María la maravillosa María la maravillosa ¡Vamos! Solito para mi compadre Jorge